...un autogol, buscando generar una situación de conflictividad, buscando un impacto publicitario y todo lo demás. Mañana van a la embajada de Cuba, mosca con lo que suceda mañana por allí. Vamos a ver con el audio, escúchenlo y después generamos la discusión. Aló. Aló. Probe, buenos días. ¿Cómo estás tú? No, bien, bien, ya estoy bien, ya estoy bien, gracias a Dios. Pero te agredieron, ¿no? Sí, sí, la misma, la misma loca, esa. Sí, sí, la misma señora, sí. Pero tuviste una actuación brillante allá en Guayana, según me dijeron. No, a lo de Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar fue extraordinario. Ya no tengo palabras para explicarle lo orgullosa que yo estoy del pueblo de Bolívar, de verdad. ¿Será tan orgullosa como estoy yo de ti? No, 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 yo mucho más que no. Oye, anoche volví a oír tu declaración esa donde te referiste a Cuba. ¿Cuál? ¿A la rueda de prensa donde convocamos? Y casi te envidio, ¿sabes? Bueno, se ató mañana. Ah, sí, dama, pero la veo a usted en plan de dar lecciones, no de solicitarla. No, no, nada de eso, profe. No, no, en serio, en serio, te estás proyectando muy bien, mujer. Te sigo paso a paso, ¿eh? No vayas a creer que es porádico, circunstancial, lo que te estoy hablando por complacencia. ¿Vas muy bien? Muchas gracias, profe. De verdad que estamos trabajando muy duro. Muy bueno. Ahora después le cuento todo lo que estamos montando allí. Hay que ver unas cosas muy interesantes en los próximos días. Qué bueno, qué bueno, me alegro mucho. Yo anoche estuve pensando mucho en eso y quería, bueno, saber de ti directamente, por eso te molesto tan... No, al contrario, profe, yo me agradezco muchísimo. Bueno, adelante, joven, y como siempre, a sus órdenes. Gracias, profe. Yo lo voy a llamar, para ver si le contaría un par de eventos que tengo en el panorama cercano, que me encantaría consultarle, ¿no? Bueno, yo hoy voy a estar ausente. En la mañana tengo una reunión aquí, pero la voy a almorzar fuera, regresaré como a las 3, 4 de la tarde. Bueno, profe, tranquilo, no se preocupe. Yo lo llamo mientras pasó el día y lo ponemos en el pueblo. Bueno, pero mañana va a ser un gran día para ti, ¿no? Para todos, esperemos, sí. Sí, pero tú eres la que convocan. Sí, nosotros convocamos. Ahora, dice la prensa que vas a Panamá. Eso es lo que yo quería hablar con usted, pero personalmente. Bueno, de acuerdo. ¿Por qué? Pero me tranquiliza mucho saber que no te agredieron físicamente. Ay, gracias, profe. No, estoy bien, estoy bien. Bueno, adelante, profe. Un abrazo, gracias, profe. Un abrazo. Salieron murciélagos por esa pantalla. Salieron murciélagos por esa pantalla. Bueno, oígase bien. En el día de mañana hay una manifestación que se va a llamar, es una marcha en contra de la injerencia cubana nuevamente en Venezuela. Porque siempre la expresión de la derecha, que tiene mucho rabo de paja, porque yo me acuerdo que en la época cuando ellos tenían fuerza armada no controlada del todo, bueno, tenían una serie de militares de alto rango, pues operaban oficinas de la CIA, del ejército estadounidense y no decían absolutamente nada. Pero está esa conseja de estigmatización. Empezaron estigmatizando a los colectivos, a los motorizados, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y ahorita le agregan otro componente, que es supuestamente soldados cubanos que mandan y que originan la represión. Esta señora estuvo en Bolívar, porque también quieren agregarle otro componente. Ella estuvo reunida con una serie de sindicatos. De hecho, el muchachito Lorenz Alec, que estaba reunido con paramilitares en Centroamérica, también se iba a ir para Bolívar. Y en Bolívar se han desarrollado asesinatos a estudiantes. Lo amenazaron, lo asesinaron a estudiantes bolivarianos. En Bolívar también pasó una situación, que fue una manifestación, luego de una manifestación convocada de solidaridad en contra del golpe de Estado, dispararon desde una azotea. Y ellos están tratando de estimular, cambiando el rostro de las supuestas reivindicaciones que no existen. Aquí lo único que hay es el interés de dar un golpe de Estado, de llenar de sangre, de plagar de sangre. Por donde pasa María Corina, hay una estela de terror y de sangre. Y en el día de mañana, cuidado con la embajada de Cuba. Sabemos que están queriendo buscar un show, buscar muertos. Y de nuevo, replegándose para los sectores del este de Caracas que controlan. Señor Gerardo Blay, usted tiene responsabilidades mañana en esas cosas, en esas manifestaciones. Señora María Corina Machado, señor Germán Carrera, damas. ¿Ustedes van a asumir la responsabilidad de lo que va a pasar en el día de mañana? ¿Ustedes están convocando a una orgía de sangre? ¿O es que, qué va a hacer la señora? ¿Va a hacer la presentación de, de una, de una presentación de, qué sé yo, de cosméticos María Corina Machado? Porque cuando ella está diciendo, mañana, sí, mañana va a ser un día muy importante para mí. Otro factor, lo decía el presidente Nicolás Maduro. El factor Panamá, que fue el que convocó la reunión en la OEA y salieron con las manos en la cabeza. En Panamá está Manuel Rosales, en Panamá está un sector empresarial que se ha hecho, ha hecho dinero y ha hecho fraude a la nación. Está la mafia de los dólares allá. Martinelli espera, supuestamente, recibir a María Corina Machado en Panamá. El señor Coche fue el instigador permanente para que se estableciera un nivel de conflicto. Solo que ellos han perdido mucha fuerza, pero lo único que les convoca es la sangre. Y los grupos que están quedando son los chiquiticos. Nosotros ayer lo analizábamos. Los grupos, los reductos, son los reductos armados. Trigal, en Valencia. Chacao, en donde hay policías de Chacao metidos, por ejemplo, en el caso de la Torre Británica. Y ahorita quieren agregarle un sector sindical. Que nosotros sabemos qué es lo que hacen en el Estado de Bolívar. Y cómo actúan. Y cómo están permeados por bandas paramilitares. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Los consejos de Germán Carrera Dama. La vez pasada, cuando salió un audio, solamente estaban pidiendo la intervención norteamericana. Solamente. Como lo que hizo Sergio Noveli. No sé qué tienen por ahí, muchachos. También ahí le quería agregar, Pedro. Cuando el señor Carrera Dama y la señora Machado hablan del gran día. O sea, ¿a qué se refieren con el gran día? ¿Qué hay detrás? Porque cuando el 11 de febrero, también hablaban del gran día. O sea, mañana es el gran día. Y iba a haber gente muy importante. Exacto, es que iba a haber gente muy importante, que era muy parecido al 11 de abril. Y resulta que, bueno, cayeron dos muchachos con disparos. Exacto, tres muchachos. Tres muchachos con disparos. Tres cayeron ese día. Entonces, gente importante, un gran día. Ese tipo de frases ciertamente revelan, bueno, que estos están metidos detrás de la planificación de todos los actos nefastos que han venido ocurriendo. Otra cosa en relación al tema de Chacao, Amanda. Por lo menos, ¿qué tiene que ver? Cuando tú agarras, por lo menos, y le explicas a ellos de la siguiente manera. Tú agarras y dices, el gran día, y lo vinculas con manifestaciones, pero que son bien específicas. Ellos cuando van a fiscalía, ellos llegaron y llegaron los líderes, en este caso Leopoldo López y María Corina, y se retiraron. Y vino el grupo avanzada y incendiaron la fiscalía. Mañana planifican una operación de igual manera, marchan de dos puntos, marchan de Chacao, de la plaza Bolívar de Chacao, la plaza Lidia de Chacao, y del centro de comisos de Ciudad de Manaco, y van a la embajada. Los municipios los controlan ellos, Baruta los controlan ellos. ¿Qué va a suceder allí? Con toda seguridad, hermano, estamos denunciándolo de Dorita, Ricardo, estamos denunciándolo porque sabemos que mañana hay una gran acción de violencia. Sabemos que mañana van a agredir la embajada de Cuba. Después no vayan a decir que fueron, fueron a un documento pacíficamente, y todo lo demás. No vayan a venir a decir después, que aparte de que entraron un documento, no agredió la embajada, que esos fueron grupos infiltrados del gobierno que incendiaron la embajada. No, bueno, y que la señora María Corina, por ejemplo, estuvo involucrada en la convocatoria para la fiscalía, ¿verdad? Cuando incendiaron la fiscalía, ciertamente, cuando ocurrieron los muertos. Estuvo involucrada con la señora Cecilia García Rocha, en la convocatoria para la Universidad Central de Venezuela, y además, estuvo involucrada en la convocatoria para mañana, bueno, ya con el audio, que se estima que pueda ocurrir, o que puedan tomar las mismas acciones, porque van por los mismos tiros. La cuestión es que, ciertamente, por donde pasa María Corina, es como la invasión de los unos, por donde pasaban lo que quedaba era puro incendio, fuego y cosas. La señora, cada vez que aparece en algún distrito, lo que se prende es la fea. La flautista de Hanlin, detrás tiene un montón de ratas. Pero fachos, ah, exacto, ratas. Ratas fascistas. Horrible. De hecho... Ajá, ¿qué tienes ahí? ¿La lees o no la lees? Ministerio Público designó a los fiscales 45 Nacional Auxiliar y 11 del Segundo Circuito del Estado Bolívar, José Foti, manda a Saldobal, respectivamente, a fin de que dirijan la investigación por la muerte del jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Bolívar. Bolívar mataron a un dirigente estudiantil con sicariato, Bolívar mataron al jefe de Contrainteligencia... Asesinato selectivo. ¿Qué estará planeando, María Corina? ¿Podrás dormir tranquila? Con esa conciencia y ese alma tan llena de bajas pasiones, de antipatria.